¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasa nada, vamos a cambiarlo Un 5, 8 por un 9, 10 Por ejemplo Sí, ¿no? Está bastante bien y están aquí bastante potables Venga, vamos a ver esto 12 10 y 8 Este hombre Hay que contratarlo Y este 799 Estos dos hay que ficharlos No sé ¿Cuántos huecos tenemos? Yo creo que con estos dos Que fichemos Lo contratamos Lo contratamos Y lo contratamos Y yo creo que con esto Ya podemos tirar el resto De la temporada Y aparte con Con finura ¿Sabes? Con finura Con bastante finura Con bastante finura De hecho ¿Cómo va a ser esta carrera? Va a haber Importancia En la velocidad Y en la desaceleración Vale Estamos ocupados Venga Vamos a terminar De reparar el coche ¿Coche reparado? Coche reparado Efectivamente Y los geadores También están terminando ya Chris Webb Este ya lo habíamos visto Falco Falco Contactar piloto Yo creo que lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Como vamos a tener Los fichados En cierta manera Chris Webb Sí que estaba Dispuesto ¿No? Entonces aquí Vamos a A mencionarlo Los ojeados Y los favoritos Vale 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 Entonces Bueno Esto va a ser un trabajo Porque hombre Al menos ojeados Voy a tener a mi A mi equipo ¿No? Sí Bueno A mi equipo Yo me refiero A mi A los de mi campeonato ¿No? Lo que estamos intentando hacer Favoritos Eh 33 31 28 Ojear a este Otro día Y fuera de cámara Lo haré ¿Vale? Eh Coche reparado Perfecto Perfecto Nos vamos aquí Nos vamos a mejorar Las piezas Y dicen Pues Ocho días Antes De la carrera Yo así Yo así sí Yo así sí Me lo como ¿Vale? El problema es que tenemos unos frenos Bastante mediocles Bastante mediocles ¿Vale? Sí Por eso lo estábamos mejorando La suspensión Claro Por eso estábamos mejorando La suspensión Y demás ¿Vale? Entonces venga Vamos a mejorar Leerla Al de este Y este Un coche va a ir más fino ¿Vale? Pero es que no podemos hacer otra cosa Y lo dejamos otra vez Equiparado 19 días Antes Después de la carrera Bueno Pues ya está Pero yo creo que Yo creo que algo ganaremos ¿Vale? 19 y 19 Es que es lo que hay Tío Es que habría que darle Bastante más importancia De hecho A 11 días después Venga Así Es que nos tenemos Nos tenemos que centrar más En la fiabilidad Porque si no El coche va a ser un desastre En las carreras Que era Yo creo que era eso Lo que teníamos puesto antes Y lo he quitado Lo hemos quitado Venga Continuamos Directamente hacia la carrera A no ser que Bueno Cosillas como esto Finaliza seguimientos Y cosas así Ah Patrocinadores También Muy importante 11 A ver Esto es importante Porque aquí Hay cálculos 9 carreras Me dan por adelantado Solamente Un millón y medio Y los otros Me dan 400.000 Porque casi que son Eso es un millón Y después 9 carreras Son un millón y medio No Ya está El segundo El segundo El Ibi Technology ¿Vale? Primero porque nos da Dinero de adelante Y ya Con esto Hemos pagado Los dos nuevos Mecánicos Que hemos contratado De boxer Que han costado Eso Los 400.000 Y luego Por carrera Estamos ganando 150.000 Ya verás Descarado Descarado ¿Cómo vamos Con el tema De las finanzas? Seguimos Seguimos ahí Seguimos ahí Bien Continuamos Está muy bien Está muy bien Porque si conseguimos Al final Novenas posiciones Y demás Estamos ahorrando Bastante dinero Votación Incorporación GP Vale Vamos a incorporar Posiblemente La votación Global Association Este miércoles Decidirá Si el espectáculo Del campeonato Europeo Llegará A Emiratos Árabes A jugar Por el trazado La pista Beneficia De Beneficia Sobremanera A Corona Racing No sé por qué Su coche gozaría De una gran ventaja Siempre disfruto Cuando visito Un nuevo circuito Informe De los ojeadores Luego los vemos Vale Informe De los ojeadores Muy bien Ojeadores Ponemos Un par de ellos más 26 y 24 Vamos a dejar Los de 30 Para arriba Los vamos a dejar Los últimos Aunque ya Estamos terminando Tu no vas a querer Nada Entonces Fuera Y Magnum Crack Contactar Dice No interesado Pues fuera Fuera No creo que vayamos A votar A favor De Bueno Que nos vamos a Abstener Nos vamos a Abstener Posiblemente Bueno Venga va Continuamos Votación No Nos vamos a Abstener Votación Abstenerse Hombre Si se Si se Incorpora Un nuevo Trazado Pues bueno Pues ya está Carmen Quintina No Firebird Vexala No me acuerdo De que existía Este va a ser En contra Uno de los chiquititos Ha sido aprobada Al final Vale Supuestamente Nos beneficiaba A nosotros Así que Bueno Pues se supone Que Que en el 2018 Vale Se incorporará Se incorporará Un nuevo Ahora lo que no se es No se sustituye Sino que se amplía Bueno Pues ya está Se me va a hacer larga La temporada Con 10 carreras Ya se me está haciendo larga Viaje a Milán Correo Informe de la próxima Carrera Es bastante abrasiva Por lo cual Nuestro coche Es guay A ver Puede que suene Como un capricho Pero sería muy beneficioso Poder contar Con un helipuerto A la hora de llegar A acuerdos Con mejores patrocinadores Ah He hablado con representantes De las mejores compañías Y ninguna se atreve A firmar nada Con nosotros Y todo porque Sus presidentes No tienen un sitio Para aparcar su helipu Madre mía Lo que me estáis pidiendo Es una auténtica Barbaridad ¿No? Aparte de que no lo puedo ¿No? Porque claro Anda ya Anda 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 Aparte de que este año Me he propuesto No hacer nada de esto Hombre Una vez No porque es que se come El presupuesto entero Prácticamente tío Es que se lo come entero Un coche Un año Vamos haciendo Un poquito De equilibrio No sé No sé No sé No sé qué hacer tío No sé qué hacer Ya veremos Vale Ya veremos El caso es que podemos Construir nuevos edificios Pero este por ejemplo Dice mejora esto Pero es muy poco Lo que mejora Y luego aquí Añade Fábrica Cuatro espacios De mejora De piezas Y edificios nuevos Hombre Lo de la Lo de la Lo de la forma A mí me gustaría Y esto de la telemetría No sé No sé Es todo Es que hay que construirlo Todo al final Parque temático ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué bien, no? Un parque temático Como si fuese una Mira, mira, mira Vale, vale Genial, genial Bueno, pues venga Vamos a continuar Esto no nos interesa No nos interesa Y nosotros continuamos Con nuestro rollo Viaja Petición Entrevista ¿Qué pasa aquí? Petición Entrevista Eh, nos gustaría Hacer una entrevista A Faith Hanson Y pagaríamos Por ello Claro Venga Vale Esto ya está Resuelto Nuestro coche ¿Cómo va? Ha mejorado bastante La fiabilidad Y demás Por lo menos De uno de los coches Está Está muy bien Está muy bien Y ya lo tenemos Lo suficiente Como para esta carrera En esta carrera Oficialmente Ya vamos a poder Instalar Los nuevos componentes ¿Vale? Que van a ser el motor Y la caja de cambios Tío, que chulo Que chulo Que vamos a poder probar En esta ocasión Eh, instalar Vamos a instalar las pruebas Instalar piezas Y Anthony tiene aquí Los mejores frenos Va a tener también El mejor motor La, el mejor La mejor caja de cambios Aparte de que Tiene un También un buen rendimiento Por lo cual Bien Y también Va a tener Una buena suspensión Entre comillas ¿No? ¿Podríamos Diseñar una pieza nueva? Como poder Podríamos, ¿no? ¿Qué os parece? A ver Esta está media Esta está original Original Vamos a centrarnos Ya en los Frenos En los frenos Nos vamos a centrar No Es que fijaros que Voy a tener solamente Un 68% Tío Es decir Un 68% De máximo Menos Pero es Es lo mismo Tío No 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 me compensa Absolutamente Nada Tío Eficacia del desgaste De los neumáticos Mejorada Pero ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve tener? Es que Vamos Me parece decepcionante Tío Y esto Del nivel De riesgo Lo hacemos Lo ponemos Que luego soy un cagado Tío La verdad Bueno Tenemos un coche Que realmente Es un nivel De riesgo Bastante bajo Con lo cual No creo que vaya A pasar Absolutamente Nada Vamos a intentarlo Venga Vamos a intentarlo Venga A ver Bueno Venga Vamos a Viaje a Milán Dos días Once horas Nueve días Continuamos Vamos a seguir Vamos a seguir Con el noveno Vale Porque ya hemos visto Que hemos terminado Noveno Octavo Venga Vamos a ver Si somos mejores Pero no creo Venga Instalación de las piezas Ya supuestamente Están aquí Las mejores piezas Motor de media Caja de cambio Media Se supone Que debería de ser mejor No sé por qué Aquí en la gráfica No me aparece El rendimiento Por ejemplo De la caja de cambios Por ejemplo Del motor Que si se nota algo Es que aquí no se nota Aquí no se nota Apenas Pero Algo si hay Desde 75 A 27 Hay un cambio Yo creo que bastante Considerado Y de la fiabilidad Aquí si se nota más Pero en el rendimiento Como que me piden Más y más Y más y más Y más Bueno ya está Venga Poco a poco A la carrera A Milán Una carrera Un circuito de altas velocidades Aquí también Aquí también me quiero fijar En una cosa nueva Es decir A ver si en los En los entrenamientos En la recta más Larga Alcanza El Es que Una mezcla ahí Entre A ver 8 y 2 Vaya Mierda de Vale Vamos a ver Una carga Media Subviraje Y Una velocidad máxima Así Neumáticos Blandos Cambio de reglaje También Vamos a ponerle Vamos a ponerla Más larga Todavía Vale A esta Y A ti te vamos a poner Más carga A ver Cómo te sienta A ti la carga Neumáticos También Los blandos Cambiamos Los reglajes No Vamos a ir A por esos reglajes Practicamos El entrenamiento Lo paramos Todo Salimos 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 Venga Salir Y todo Ya sabéis A dar Lo máximo Ahora si que tenemos Un coche bueno Vamos a ver Esta recta No Pero esta En esta Es donde yo quiero mirar A ver si Si el coche Normalmente se pone Una Como indicado Te pone una cifra Que es Evidentemente es El máximo Kilometraje Al que llegan Y es su límite Es como su tope Venga vamos a ir Ya poco a poco Que ya en esta recta Ya pueden ir Cogiendo velocidad Me voy a alejar Inclusive A ver si alguien Alcanza la velocidad Máxima No Nadie ha alcanzado La velocidad Máxima Por lo Venga Venga Vuelta rápida Tío Que máquina Que máquina Tío Que máquinas Que máquinas Los dos Vamos a ir A box Oye Pues muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Cuarto Anthony Pobre Dice Claro Es que le hemos puesto La más larga De todas Excelente Buena Eh Si Vamos a ponerte Vamos a bajarte Un poquito La aceleración Bastante Vale Porque hemos llegado No hemos llegado No hemos llegado En la recta No hemos llegado A la velocidad Máxima Porque lo teníamos Muy alto Entonces Hay que bajarlo Para que luego También Haya aceleración Al salir De las curvas Esto Excelente Que se ha movido Muy poquito Y a ti Te vamos a quitar Carga No sé si es eso A lo mejor Lo que me estás pidiendo Eh Un poquito menos Ahí 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 Esto es lo que yo quiero hacer Ahora Esto es justo Lo que yo quiero hacer Ahora Eh No Neumáticos nuevos Eh No Intenta pulir estos A ver Salir a pista Genial Genial Y normal 89 Genial Genial Y normal Venga Vamos a tirarte Un poquito Por aquí Y un poquito Más de aceleración Ahí Aquí Yo creo que Vamos a verlo También Misma Anthony me interesa muchísimo verte En la recta Vale Entonces Cuando vayamos a la recta Te pongo ya al normal Ahora ya Sigue sin Siguen sin Sin tocar Esa velocidad Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a comprobarlo una segunda vez Y nos vamos a ir al coche de este Porque no lo hemos visto Este tampoco No ha llegado Y Usted Tag Creo que tampoco llega Octavo Y décimo segundo Bueno Podríamos ir bastante mejor ¿No? Podríamos ir bastante mejor Salir a pista Pobre y normal Pobre y normal Quiere más Una Más corta todavía Estamos ya muy cerca Yo creo Tandas una Neumáticos Blandos Otra vez Vale Y sal ya Y salir a pista Esta la hemos clavado 98% Nada Te metemos No te vamos a utilizar ya A ti te reservamos ya Continuamos No, no Quiero 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 que no salgas Quiero que no salgas Eso es Con un 98% Ya te vamos a decir A ver Mira Párate A ti te vamos a guardar ya Guardar los reglajes Por Bautao Italia 98 Italia Continuamos No, no, no Cancelamos Cancelamos Y a ti ya te ponemos aquí al 12 Vale Continuamos Continuamos Vuelta de regreso Me alegro de que te guste Vamos a ver si nos da tiempo a salir otra vez Si tenemos que cambiar algo más Ah, no Está perfecto Tío Lo hemos clavado Los dos lo hemos clavado 99 Tío 99 Faith Anthony 99 Italia Ya está Cancelamos Ya todo, ¿no? Ya está Que corra el tiempo Hombre, no creo que haya El de casting No se forma aquí Yo creo Hombre, y ellos podrían Obtener más experiencia No sé yo Hasta qué punto Era bueno O que pagasen Pero bueno Yo lo he querido hacer así En teoría En la realidad Sí que tendríamos que haber parado Porque si hemos acertado Con los reglajes Pues fin Pero claro Aquí a lo mejor te dan más experiencia Y bonificaciones Para luego la carrera Bueno, ya está Uy, lluvia Tío No me digas No me digas eso, tío No me digas Que vamos a ser Con la configuración Más buena Que tenemos, tío Y se va Se va Vamos a estar jodidos De lluvia Sí Reglajes de carrera Se degastan Muchos menos Sí, pero No tenemos Neumáticos Ultra blandos Bueno Venga, va Tracatran Tracatran Confirmamos Y lo mismo Tracatran Tracatran Confirm ¿Eh? Cambio de neumáticos El cambio de neumáticos Es un 50% Más rápido en carreras Monoplazas Y GT El cambio de neumáticos Es un 15% Vale Vamos a ponerte a ti Faith Anthony A ver A ver Cómo le va Con las ruedas Configuración del coche Lo tenemos Todo perfecto Y Cómo lo vamos a hacer Sale Décimo Primero Y décimo Segundo Es que Ultra blandos Es que no me sirve De nada Que chungazo ¿No? Que chungazo Vamos a Vamos Vamos a ir Despacito ¿Vale? Vamos a ir despacito Y con buena letra Vamos a intentar Desgastar lo menos posible Los neumáticos Así que Venga Continuamos Lo vamos a dejar En normal A ver Qué es lo que pasa ¿Vale? Nos vamos a centrar En Anthony Tenemos Para seis vueltas Entonces vamos a ver Cómo se va Desarrollando El percal ¿Qué perro? ¿Qué ha pasado? Último Tío Lo que me interesa Es mantener Los neumáticos Y estar muy pendiente De la Y estar pendiente Aquí De la De Del tiempo Décimo Cuarto Nos están pasando Todos ¿Todos? ¿Qué ha pasado? Sí Vamos muy bien ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tío? Que vamos tan sumamente mal En esta carrera Cuando Se supone que este Tiene ya el mejor motor El mejor de todo Vamos a ver Qué es lo que pasa Nosotros estamos ahorrando Neumáticos Bueno Ya está Igualmente No podemos ahorrar Mucho neumático Que son cuatro vueltas Lo que tenemos Cuatro vueltas Bueno Tenemos cuatro vueltas Más Eh Va a entrar Por primera vez Va a entrar Tau Antes Entonces Vamos a meterle Un poquito Más De caña Bueno Sí Para forzar Un poquito Los neumáticos Calentarlo A ti también Madre mía ¿Por dónde vamos? Se están creando Se está creando Muchísima Muchísima Diferencia Aquí ya Se está llegando Este al tope 185 Esto era lo que yo Quería saber Se supone que no llegaba Y ahora está llegando El mutaburo Ten cuidado Que en la vuelta Número 6 Vamos a hacer bien Metiendo primero A Tau ¿Vale? Estamos en la vuelta Número 4 Como aquel que dice Vamos a Ahorrar Todo No por nada Sino porque Vamos a ver Si en la vuelta Número 6 Empieza a dejar De llover Y vamos Y nos adelantamos Mirad Ya se están adelantando De hecho Y hay muchos Que se están poniendo Ruedas Blandas Otro Intermedias Por lo cual Ahora van a ir Muy lento Muy lento Muy lento Y nosotros Vamos Si alguien para Que no debería De poner Nosotros estaríamos Intentando ganarle terreno Si empiezan a cambiar Ahora Y ponen Intermedio Y blando No sé No 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 puedes calentar Las gomas De hecho Hay que cuidarla Hay que conservarla ¿Vale? Porque ahora ya En la siguiente vuelta En esta Ya lo sé Lo sé A ver Una vuelta Es que ahora ya ¿Qué más da, no? Venga Vamos a desgastar Un poquito De neumáticos ¿Vale? Porque vamos muy bien De neumáticos Combustible bajo Es que hace falta Que los dos paren Es que van a tener Que parar los dos Y no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo A hacer una doble parada Pero hace falta Hacerla A ver si a lo largo De todo esto Ya vamos poniendo Hace falta ya poner Los blandos Es que estamos Estamos todos muy mal Combustible Combustible La tenemos que llenar A tope 0.46 0.46 Y este es Anthony Madre mía Tío Tenemos un motor Tan grande Tío Y a ver Porque es que Lo que yo estoy pensando A ver Lo que estoy pensando Lo siguiente Faltan Faltan Siete vueltas Vale Ocho vueltas Restantes Cuando nosotros Entrásemos Faltarían siete Y tenemos Para llenar Hasta seis vueltas No Vamos a tener Que hacer una Una Vamos Todo el mundo Va a tener que hacer Una parada más Pero yo me la puedo jugar A hacer una parada menos Si me la tengo que jugar Con alguien Tiene que ser con este Si me la tengo que jugar Va a ser con este Y claro Y luego En la siguiente vuelta Si iríamos Con seis vueltas Se los rellenamos Los seis enteros Y entonces Ya finalizo la carrera Haciendo solamente Una parada Una sola parada Y aparte Con los neumáticos Adecuados En el momento Adecuado Qué arriesgado Qué arriesgado ¿No? Tío Qué arriesgado Cancelamos A ver Anthony Tío Me aguantarías Es que ya te digo No, 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 no No, no, no No me aguanta No me aguanta No me aguanta Estamos hablando de No, no, no No me aguanta No me aguanta No, no, no No podemos hacer Esa táctica Seis vueltas Seis No Tenemos que correr Más Y ya está A punto Ocho Ocho segundos Por favor Corre, ¿vale? Y después Tanj Que está por aquí Lo mismo Anthony Que no haya fallos Que no haya fallos Espérate Que corras Como un cabrón Tío A sacarle Unas décimas Tío Si podemos Corre Takatran 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 Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal ¡Wa! Guau, 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 guau Genial, tío Genial Genial Genial, tío Genial Ahora como vamos a hacer dos paradas Vamos a tener que hacer una parada más Ahora ya no nos importa correr, ¿eh? Pero esta vez correr de verdad Ah, por el objetivo del patrocinador Pero, macho, ¿pero cómo corren tanto estos? ¿Cómo corren tanto? Chut, tiene que parar Seis vueltas Décimo cuarto, pero bueno No pasa nada, venga, Anthony Tú vas a ir a tope Venga Tienes motor, tienes de todo Así que vamos a ir a por todas estas vueltas Como, como Un problema mecánico Genial, tío Genial, 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 genial Genial, genial, genial Genial, genial Genial Vamos Décimo primero Vamos a ir a por el noveno Venga No va muy bien No me digas Bueno, sí Es que tú eres el coche de El coche de mierdecilla, ¿vale? Todavía Así que es normal que tú te tengas que chupar todavía Algunas cosillas por ahí feas, ¿vale? Normal, es que ya es tarde Novenos Qué bueno, ¿eh? Qué bueno Lo sé, lo sé Es que no sé si meterte ya, ¿eh? Te vamos a meter ya en box Te vamos a meter ya con todo Tres vueltas Te vamos a meter con tres cincuenta, ¿vale? Tres cincuenta para no... Seis segundos Venga, vamos Vamos a intentarlo, ¿vale? Mucha gente ahora mismo se va a parar Tres El cuatro El cinco Vale Algunos con problemas mecánicos Venga, por favor Venga, date prisa Que no haya ningún problema Esta vez es Es importante Que no haya ningún problema, ¿vale? Error, tío Joder, tío Vamos Joder Era importantísimo que, tío Que no hubiera errores, tío Era importantísimo Era importantísimo Era importantísimo, tío Métete en boxeo ahora Cámbiate Cámbiate Combustible Dos vueltas Las piezas Van a tener que aguantarte ¿Vale? Vamos, Anthony A ver A él se lo había hecho Muy bien, tío Me alegro mucho por él, tío Pero me da coraje Que... ¿Cómo está su coche, tío? ¿Tan mal está? No Tampoco está tan Tan, 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 tan mal Última vuelta, ¿no? A por todas A por todas Esta vez no conseguimos El objetivo, ¿eh? Ni de coña No lo conseguimos Ni de coña Pero bueno, ya está Es lo que hemos podido hacer, ¿eh? A ver si hay una doble penalización Y nosotros ganamos Esas dos posiciones Pero no creo, ¿eh? Último volta Un tío No me digas No ha estado mal, Anthony Podría haber estado mejor ¿Verdad que sí? Podría haber estado muchísimo mejor Bueno, bueno Sobre todo porque teníamos coche, yo creo Yo creo que esta vez teníamos coche Como para haber hecho algo más Nosotros ninguna Y nadie por delante, ¿no? No Esta vez ha sido una vuelta Bueno, ha sido una carrera bastante limpia Bueno, solamente ha habido un abandono Así que nada Hemos bajado desde el quinto puesto Hasta el séptimo, tío Y estamos muy pegados también con Bueno, también con Octone Racing Bueno, también estamos muy pegados también Con Firebird MRT Estamos todos muy pegados todavía Que de la misma manera que estamos aquí Estamos Aquí el único que ha despuntado por abajo Ha sido Han sido estos dos El noveno y el décimo El noveno y el décimo, sí Bueno, ya está Ya está Ya está ¿Qué le vamos a hacer? No, nos quedamos sin el dinero del patrocinio También Eso nos va a picar Resultado final décimo Eso tampoco yo creo que Bueno Fabricados frenos, ¿no? Los frenos ya están fabricados Muy bien Entonces el próximo El próximo día El próximo día Lo intentaremos hacer ¿Vale? Igualmente también Lo de solicitud De los fondos También lo vamos a hacer ya ¿Vale? Antes de que nos Quite Antes de que vayamos a peor ¿Vale? Mejor nos quedamos con los fondos ahora Aunque estén infelices Todo el mundo Pero prefiero Prefiero llevarme el dinero Tener 18.000 Y seguir mejorando el coche Chicos Nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Gracias.